Sonríe, esto es una broma Que alguien se lo entregue, ¿no? Sí, pero ¿quién, quién, quién? ¿Qué? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué? 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 Mis queridísimos amigos, este día le vamos a hacer una broma a un youtuber que se llama Iker Show, ¿ok? Aquí está, él nos ha dicho y nos ha pedido hacer una colaboración con nosotros Entonces, nuestra maldad El día de ayer nos pusimos de acuerdo con él para vernos hoy a las 12 del día Hace rato le acabamos de hacer una llamada donde le dijimos que ya vamos para allá Miren, vean, vean, vean donde le marcamos Vamos a marcarle Él quiere grabar, él nos dijo que quería grabar Él dijo que quería salir, que quería hacer una colaboración con nosotros en un video Él dijo que quería hacer una colaboración Bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó? El famosísimo Iker Show A tus órdenes, hermanito Oye, ¿ya estás listo? Ya, aquí, ya los ando esperando Ahí, ok ¿Ya llegaste o...? ¿Ya llegaste? Ya estoy, ya estoy a dos minutos de llegar Ok Ahí te veo entonces a las 12, ¿va? Órale, como quedamos Sí, ya traigo yo las cosas Vamos saliendo de Azteca Perfecto, yo aquí los espero Órale, ahí me esperas, ¿eh? Órale, va, va, va Vale, vale, vale Ahí te vemos Esperas, ¿eh? No te vayas a ir Vamos para allá, vamos para allá Órale Vale, ya vamos, ¿eh? Bye, bye Pues amigos, nos quedamos de ver con él Frente a Perisur Ya está ya, jodido Exactamente allá Entonces vamos a marcarle desde aquí Porque si no nos va a ver Vamos a marcarle desde aquí, Oscar Vamos a marcarle A ver, márcale, márcale Para ver si ya llegó Márcale, para ver si ya llegó Él sí es puntual Él sí es puntual A ver, márcale ¿Qué horas ahorita? ¿Qué horas son? Exactamente, mira 12 en punto 12 en punto Vamos a ver primero si es puntual Bueno Bueno Oye, ¿ya llegaste? ¿Qué pasó, Maravito? Ya, ya tengo aquí como unos 5 minutos esperándolos Ah, ya Voy para allá, ¿eh? Ya Espérame, ¿eh? Vamos para allá Ok, de aquí donde quedamos Aquí estoy Sí Sí, frente a Perisur Sí, aquí estoy Órale Va De lado del puente Ahí, ahí abajito del puente Para que nos vea luego, luego Y pasemos por ti Perfecto, sí Aquí estoy, abajo del puente Órale Ahí voy, ¿eh? Espérame Sí Ya vamos, ya vamos No seas manchado Te estaba Te estaba ganando la risa, ¿eh? Te estaba ganando la risa Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si ya está ¿Dónde está? Yo no lo veo, desde aquí no lo veo, ¿eh? A ver, espérate Es que si paso de frente A ver, espérate No, lo veo ¿Dónde está? Creo que está ahí, creo que está ahí No, 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 ya no puedo Ya tengo un carro atrás Síguete, síguete Síguete Nos va a ver Ahí está, ahí está Síguete y agáchate Estaba viendo su celular No manches No manches, estaba viendo su celular Manche, ya lo voy a ver Vamos a ver la repetición Porque él ya está ahí Ya está ahí Llegó puntual, ¿eh? Llegó puntual A ver, ya vimos dónde nos tenemos que mover Lo vamos a vigilar de lejos De lejos, de lejos Nos tiene que esperar, ¿eh? O sea, nos tiene... Oye, hubiéramos traído algo de comer Mieros, cariño No importa, te vamos ¿Eh? Ya me tuve que dar toda la vuelta Ya, ya, ya Es que había un carro adelante Pero si ese carro no hubiera estado Desde lejos lo hubiéramos grabado bien Hay una calle aquí Hay una calle aquí Hay una calle aquí Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste, gente No, no se ven, chico Espérate, espérate, espérate Le voy a dar aquí Espérame, desde aquí Vean nada más Ahí está Ya lo vieron Vean nada más Hasta dónde estamos nosotros Voy a ver qué pasó Oye, esto va pa' largo, ¿verdad? Esto va pa' largo No, pues si va pa' largo Me va a poner cómodo, ¿eh? Márcale otra vez Márcale, márcale Perúntele que si ya está Márcale, márcale Oye, esperanos de tantito Nadie, esperanos tantito, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya contesté, ya contesté ¿Qué pasó, hermanito? Aquí estoy, aquí estoy A la orden, ¿eh? Lo estoy esperando Enfrente de Perisur ¿Estás enfrente de Perisur? Abajo del puente Ándale, ahí Ahí, abajo del puente Exactamente Abajo del puente Abajo del puente Ahí nos vemos abajo del puente Ahí llegamos, ¿eh? No tardamos, no tardamos No tardamos, ¿eh? Nada, nada, ¿eh? Va Vale, vale, vale Ahí está A ver qué hace A ver qué hace A ver qué hace Vamos a ver qué hace Mira, está escuchando un audio Como que le mandaron algo Sí, como que le dijeron Oye, ¿no vas a venir a ver a tus hijos? No, es que estoy aquí Con unos payasos Voy a grabar Yo los voy a esperar aquí, José ¿Qué? Me despiertas en 20, ¿no? ¿En 20 minutos despierto? 20 minutos me despierto Ahí está, ahí está él Mira, como que Como que ya tiene novia Ya tiene novia No, ya se fue Ya se fue No, no, no la conquistó ¿Cuánto es lo que llevamos ahorita? ¿Cuánto es lo que llevamos? ¿Qué? Es bien tarde, Jorge ¿Qué? 12.20 12.20 12.20 12.20 Manchado Vamos a esperarnos un poquito más Un poquito más Márcale, 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 márcale Márcale, márcale Márcale, márcale, márcale ¿Qué rollo? Ya vamos, ¿eh? Ah, ok Sí, sí, sí Yo los voy a estar Órale Porque se ve como que hay algo de práctico Sí, no, hay un buen ¿Va? Órale Sí, sí, sí Ahí vamos, ahí vamos hermanito Espéranos, porfa, ¿no? Ahí vamos Vale Espéranos Sale Sale Vale Bye Pobrecito No, cuando me ve aquí Que estaba yo acostado Disfrutando la vida Tengo que mover el carro O moverme yo para acá Mira, si lo veo desde acá Ahí medio lo veo Medio lo veo Medio lo veo A ver, agarra Agarra Me voy a mover tantitito Porque ya se movió ahí A ver, tantito Ahí se ve 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 Ay, pobre hombre Ahí lo tenemos Se va a sentar Se va a sentar No manches A ver, espérate A ver, a ver Oscarín A ver, a ver Es que no veo Espérate Agárrate A ver, espérate Ahí está Ahí está Hijo, parece que está haciendo el baño A ver, déjale, le grabo Déjale, le grabo Ya me dio pena Oscar Velo, velo, velo Velo, velo, velo Se paró Ya se paró Ya está desesperado Oscarín No se has manchado Se volvió a sentar Se volvió a sentar Se volvió a sentar Ha pasado el tiempo Y quiero que vean Son 12.44 12.44 Entonces ya llevamos 44 minutos Ya está sacando la cabeza Ya está raspando ¿Por qué no nos vamos a...? Oigan, ¿y ustedes qué opinan? Si nos manchamos con esta broma ¿Está manchada o qué onda? No se va a dejar así Y no se vaya a ir No, no Márcale, márcale, márcale Ahí está tranquilo Márcale, dile algo No, porque si le marco Le estoy dando esperanzas Joder, se tiene que desesperar Ah No, márcale y dile Oye, espérame Porque nos retrasaron aquí ¿Qué? Vamos a comer ¿Sí? ¿Qué? Pues va para largo él, ¿no? Pero márcale ¿Qué le va a marcar? Ay, ya le va a marcar Espere No, espérate ¿Qué rollo, hermano? ¿Qué pasó? Oye, hermanito Nos retrasamos un poquito Porque nos detuvieron aquí Para grabar unas cosas Pero ahorita ya vamos para allá Ya vamos para allá No te desesperes No, no te preocupes, hermano Yo les dije que quede grabando a ustedes Yo los espero No, no se preocupen Órale, vale, 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 vale Aguántanos, aguántanos, eh Sale, sale Ahí vamos Órale, aguántanos ahí Vale, vale Oye Si no quieres venir a TV Azteca Y lo mandamos a TV Azteca Y nosotros decimos ¿Ya estamos acá? ¿Vamos ya a comer algo, Juan? Ay, le he frujado Ya me cansé, güey Espérate, espérate, espérate Que no nos vaya a ver Espérate, espérate Espérate, espérate Que no nos vaya a ver No, hombre Vete, vete hasta allá No, abrí hasta allá Abri hasta allá Espérate, vete, jamagacho Déjame agacho Agachate, agachate, agachate Déjame agacho Ya, abrí, ya, abri Jamagacho, jamagacho Yo abrí, yo abrí Yo abrí, yo abrí Yo abrí, yo abrí Ahí está Ahí está Espérate, pero hay tacos aquí Hay tacos aquí Y té con papas Amigos, ya voy por mis taquitos Mis taquitos Para esperar a Iker Show De la roja, de la roja Va ¿Ya? Si Gracias Miren, ya tengo mis taquitos Mis taquitos Aquí están Ya nos dimos la vuelta Ya tengo aquí los taquitos ¿Qué hora es Oscarino ahorita? Una Dieciséis No No Es que se tardó la señora Es que yo siento feo Márcale ¿Por qué van a sentir feo si le estás haciendo una broma? No No, eh Márcale A ver, un buen bromista no tiene sentimientos No, no, no No seas de niña Márcale Que siga Pues igual ya ¡Ahí sigue! ¡Sí 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 sigue! De esa gente necesitamos Sí ¡Gente! ¿Eh? Comprometida Comprometida Que espere Que esté ahí Esperando su oportunidad Sí Y si le echamos a la policía Oiga, hay un señor ahí con una sudadera Bien río Ya se recargó Ya se recargó Ya encontró otro No como sentarse ¿Y trajiste salsa? Sí Ahí está la salsa No, me está marcando No, me está marcando Está marcando Oscar Espérate, espérate Amigos Amigos Está marcando, está marcando Está marcando, está marcando Bueno ¿Qué pasó mi hermano? ¿Cómo estás? Bien Oye hermano Este, nada más para preguntarte Si siguen a poder venir o no Porque llevo más de una hora Esperándolos Y este Si no pueden No hay bronca, eh No hay tema Para yo hacer otras cosas Pero ya como ya hemos quedado Pues por eso los estoy esperando Claro que vamos a ir ¿Cómo te vamos a quedar mal? Sí, nada más aguántanos tantito Porfa Aguántanos tantito Ok, digo Si no pueden No pasa nada Nada más díganme Y ya yo me muevo a hacer otras cosas Pero Ahora sí que díganme ustedes No, no, no Nosotros sabemos que eres un hombre ocupado No, y la verdad que nosotros Valoramos tu tiempo y todo Pero ahorita aguántanos Solamente aguántanos Por favor Aguántanos Vale 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 Bye 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 Ahí está Mierda Bye No lo acusó No lo acusó No lo acusó ¿Viste lo que?' No mames Viste como nos hizo Nos hizo así ¡Noooo! ¡Féanlo! ¡Tan serio! ¡Noooo! O sea, es su primera oportunidad que tiene y vean cómo nos tra... ¡No! Se pasó de lanza. No, yo sí le voy a decir. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué me anda haciendo? ¡No, no! Espérate, 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 espérate. ¿Qué? Espérate, déjame cavar en mis tacos. Espérate, déjame cavar en mis tacos. Oye, ¿cómo es verdad que cuando cuelgas con alguien todo lo que puedes hacer, ¿no? Detrás de ellos. Se pasó de lanza. Se pasó de lanza. ¡Ya se tiene amigos, véanlo! ¡No, no, no! ¿Y tú qué? ¿También te dejaron esperando? Pues sí, aquí unos... ¡Payasos, eh! ¡Payasos! Bueno, lo bueno es que eso se hable, ¿eh? Eso habla bien de él, ¿eh? Eso habla bien de él, ¿eh? Ya le dijo. Oye, ¿por qué no te vas para allá mejor? Sí. No, ¿eh? Una treinta y ocho, Jos. Una treinta y ocho y él sigue hasta allá. ¿Qué le ponemos? Ponle... Sonríe. 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 Ajá. Sonríe. Esto es una broma. Así, así. Ponle broma. Que alguien se lo entregue, ¿no? Sí, pero ¿quién, quién, quién? ¿Quién se lo puede entregar? Dírense, carnal, dírense, carnal, carnal. No puede ser entregar este. Dile al señor, dile al señor que está pasando. ¿Sí? Sí, sí, tú dile, tú dile. ¿Sí? Sí, sí. Amigo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Oiga, estoy haciendo una broma. A ver. Pero ya que el de la chamarra de allá, ya lo dejamos esperando más de una hora. Ajá. No le puede entregar este papelito. Es donde le decimos que estamos haciendo sonríes. Una broma. ¿Cuál de la chamarra? El de ahí. El de la blanca. El de la blanca. El de la chamarra blanca. El de la sudadera. Sí, el de la sudadera. Blanca. Blanca, blanca, blanca. Ahí te lo mandan, diga. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Mira, mira, mira. Ahí va. El cómplice. El cómplice. A ver, espérate, espérate, espérate. Ya se lo llevan. Eh. Eh. Ya le dieron un papelito. Espérate, déjale. Ya se lo dieron. Ahí vieron. Le voy a bajar. ¿Qué? ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Vámonos, agárale, agárale! ¡Eh! 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 ¡No, ya grabamos! ¡Ya grabamos! ¡Tú eres el protagonista! ¡Nosotros ya grabamos! ¡Eh! ¡Ahí te cuidan! ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por tu colaboración! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí déjalo! ¡Ahí déjalo! ¡Chino! ¡Tu colaboración! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí vamos! Amigos si les gustó el video dale manita arriba suscríbete y activa la campanita ¡Nos destrumpados llegan hasta tu colonia! ¡A ver si los veo! ¡A ver si los veo! ¡Eh si los veo! ¡Vámonos! ¡Nos destrumpados llegan hasta tu colonia! ¡Nos en la calle y en la plaza! ¡Nos puedes encontrar! ¡Y con estas locuras! ¡Te divertirás! ¡Hasta tu colonia! ¡Hasta tu colonia! ¡Los destrumpados llegan hasta tu colonia! ¡Ay! Adiós.